Este 20 de marzo nunca se los voy a olvidar a nosotros, nunca. Pero si volteo la moneda no soy fuerte. La mujer juega un papel importantísimo dentro del hogar, que posiblemente no es valorado ni remunerado. Ahorita tiene 23 años cuando hicimos esta casa, la levantamos hacía tanto esfuerzo. La casa la hicimos con él, con mi esposa, pero él en su borrachera la vendió. Pero le digo de nada sirvió, vino el temblor y túmbamela, mire, tanto esfuerzo. Si de repente cuando despertamos ya el agua estaba dentro de la casa. Los fenómenos naturales no los podemos detener, la fuerza que traen acaba con todo. Decirala, tirStepalala . Dame la mano mujer, hermana de tierra y agua, dame la mano mujer hermana de tierra y agua. En la vida hay un saber, tu voz conmigo se fragua, tu voz conmigo se fragua, para juntas florecer Tu voz conmigo se fragua, para juntas florecer Ven conmigo a caminar, la mirada al horizonte nunca más debes bajar La mirada al horizonte nunca más debes bajar Ay, la, 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 ya sé del amanecer La mirada al horizonte nunca más debes perder La mirada al horizonte nunca más debes perder Sí, son duros los días sin nada Pero mi raza ha sido más fuerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video